Hoy en Vallenatos por el Mundo, el drama de un tándem. Hola amigos Vallenatos, como sabéis todos vosotros, soy gran aficionado a las bicis y me gusta montar en bici, por eso hoy, en la isla del príncipe, hemos alquilado esto. Digo esto, porque tiene dos ruedas, a millares y tal, pero no es una bici. Y, estaréis todos pensando, es un tándem, el soro nos está tomando el pelo. ¡Pues no! No hay ni siquiera un tándem, es un montón de hierro con dos ruedas y una especie que llaman esto de cambio, que es una puta mierda, no cambia, hace carra, carra, carra. La carraca de Semana Santa hace menos ruido que esto. Esto, normalmente, esto tiene que estar bien, pero como ven ustedes, esto tuerde. Esto tuerde, esto tuerde. Indignao, indignao estoy. Me han cobrado... Río que estoy aquí, bebe. Me han cobrado 30 linares. Linares o liras. Soltais la cámara. Liras. Liras, por aquí está. Esta mierda. Vamos a ver. Yo he venido a dar un paseo en bici. No a pasear esto. Le voy a decir al tío que la tire porque no va a ir ni pa' chatarra. No hagas vergüenza delante de los turcos. Esto y luego, claro, le cascan unas cubiertas de 2.35 que yo no sé pa' qué. Se pensarán que vamos a ir por barro porque esto está asaltado. ¡Afalto! Unas cubiertas más extrechinas, hubiéramos ido de puta madre. No este cacharro de más, es de hierro. De hierro forjado. Gallero. Gallero, seguro que le mando a hacer una bici. Le mando a Gallero a hacer una bici y la hace mejor que esto. Porque esto, un esperpento, un esperpento, un esperpento, un esperpento. Un mal indignado, indignado. Voy a hacer huelga de hambre. Esto, esto, esto. Bueno. Amigos de Navaconsigo. Sabemos que subí a esa cuenta, así que vamos dejando. Amigos de Navaconsigo, si alguna vez venís a la isla del príncipe, no alquileis ni bicicletas ni tantes en ir andando que se tarda como una horina, hora y media en dar la vuelta andando, os vais a ahorrar dinero, salud, clase y categoría. Hasta otra, amigos.